Bienvenidos a Lofoca Radio Show Bueno, esto es como un after party de los Premios Hit Y estoy con una leyenda de la música Sergio George El que no sabe de Sergio George De esos jóvenes que están ahí en Lofoca y Googlen Para que sepan con qué leyenda estoy aquí, aquí al lado Es una bendición, buenas noches Sergio, gracias por estar aquí, chévere, con mi gente aquí Siempre he dicho que este pueblo, este público de República Dominicana Siempre ha sido de los mejores que me han tratado Del principio de mi carrera Yo digo, porque soy negro, yo creo que sí Esa es la razón, ¿no? Y gracias a ti, gracias a tu aporte a la comunidad dominicana, latina También al Alfa, que es un tremendo artista Y estoy muy de él, orgullosísimo de él, ¿no? Lo que ha hecho Y este público para mí, este pueblo, ha hecho mucho para mi vida Mi carrera Usted sabe que Sergio ha también aportado mucho a artistas dominicanos La carrera de Prince Royce De un salto tremendo De la mano de Sergio George Ha colaborado con otros artistas también Que vamos Vamos a conocer un poquito de los artistas que ha colaborado aquí Y de algunas canciones icónicas también Sergio, usted dijo algo En una serie de entrevistas que ha brindado Que quiero resaltar aquí Que es muy importante Porque muchos artistas y futuros artistas Son fanáticos de este show de nosotros Y es acerca de la calidad De que muchos artistas han olvidado la calidad Y se han enfocado en los números Queremos saber un poquito Que profundice acerca de esto Mira, si uno viene a ver Santiago Lo que más pega son las cosas arriesgadas Cuando uno toma riesgos Atrevido No piensa tanto en números Piensa en calidad Y complacer al público Y hacer cosas reales Entonces el dinero siempre viene Pero si tú piensas en el dinero No va a llegar el dinero El dinero siempre llega Cuando tú piensas en calidad Y complacer al público Y hacer cosas que son únicas Crear un estilo único Entonces eso es lo que hace falta Y eso cadece en el mercado hoy en día Que están haciendo las cosas Por copiar a otro O hacer dinero rápido Eso es como vender droga, bro Te lo juro Hay que pensar en calidad Esto es música Esto es arte Uno piensa en eso primero Entonces el dinero siempre llega después Una cosa Usted que tiene tantos años en la música Ahora es como más express Hacer una canción y todo eso Una canción Usted producir una canción Un disco ¿Qué tiempo le toma? Para hacerlo bien Lo que es la preproducción Escoger el tema Grabar Es un proceso de meses Meses Honestamente Para hacerlo bien Puede tomar meses A un año Lo que es escoger canciones Preproducción La parte de grabar Por ejemplo En casa de Mark Anthony Él lleva un año Escogiendo canciones Entonces la preproducción No se hace Porque tenemos 28 años Grabando juntos Pero Ya tenemos un plan De ataque Antes de grabar Nos sentamos Hablamos con amigos Como hermanos ¿Qué vamos a hacer? Entonces Entramos al estudio Y siempre es calidad Siempre es calidad Wow Ha dado un dato Muy interesante En donde usted dice Que antes de entrar al estudio Ya tienen el plan En donde es muy diferente La industria Porque ya se hace el disco Y luego se hace el plan No Hacemos un plan De cómo hacer la música Para vender Pero con calidad Mantener lo que es Esa esencia De la música De él Y mantener la calidad Y entonces Hacemos la grabación ¿En qué momento Es que llega Esto de los números Y usted cree que daña La parte creativa Yo creo que lo que pasa Es que Están viendo muchos videos De Bugatti Carros y cosas Entonces la gente Se piensa que Un día para otro Se hacen las cosas Toma tiempo Toma tiempo Y toma perseverancia Y paciencia Entonces Pero La calidad siempre impone Entonces No se olviden Que es calidad Sea Dembow Sea Bachata Lo que sea Es calidad Y tener una esencia Una identidad única Eso es lo que El público compra identidad Y compra una persona Que es único Una cosa Hablando del Dembow Que es un género Que viene desde Jamaica Pasa por Puerto Rico Panamá Pero aquí República Dominicana Le pone un sello distintivo ¿Usted ha escuchado algo Aquí del Dembow Que usted cree Que debe de Tener el Dembow Para que siga creciendo Musicalmente Seguir haciendo buena música Están ahora Poco a poco Yo veo crecimiento Del Dembow Y ahora Les toca El momento Del Dembow Es ahora Musicalmente ¿Qué usted entiende? Yo creo que está bien Quizás meterle un poco Más de lírica Más cosas Más global No pensar tanto local Pero van bien Van bien Continúen Continúen Van bien Ok Musicalmente Ahora ¿Qué está trabajando usted? ¿Tiene nuevos artistas? Estoy trabajando Bueno Llegar a Plasencia Obviamente del Perú Porque la salsa en Perú Está muy pegada Marc Anthony Estoy trabajando En un show de televisión Yo me voy a meter ahora Lo que es producción No tanto Pero es cosa de televisión Darle oportunidad A la gente nueva Y enseñarles Cómo hacer un artista Lo que requiere eso No un reality show Sino como un programa Un programa Es un reality show Pero básicamente Cómo se hace un artista De A la Z O sea Lo que es disciplina Dieta, comida, música Entrenamiento Todas esas cosas Ok ¿Estará por cuál vía disponible? Todavía Está ahora en conversaciones Si hay mucho interés en eso Tengo el nombre Hay mucho interés Pero a nivel grande Hay una anécdota muy bonita Muy chévere De que usted quería manejar Al Nene la amenaza ¿Qué pasó ahí? Es que no sé Nene Estábamos en comunicación Hace años Entonces me encontré con él Me encontré con él Hace como dos años Y soy fan Yo siempre decía Que él es Lil Wayne Lil Wayne latino El Nene Pero talentosísimo Soy fan del Nene Yo creo que No sé qué pasó Pero hay chance todavía Yo creo que no hay edad Para la música No hay edad Si uno tiene una cosa Para aportar Importante No hay edad Bueno Lanzó un nuevo P Se llama El Santo Niño Está teniendo mucho éxito Apoyando al Nene Otra cosa O sea ¿A dónde se dirige la industria Ahora usted entiende? Hace falta Hace falta Menos copias Y más originalidad Más atrevimiento Más correr chances Más cometer errores Y aprender Aprender de los errores Eso es que hace falta Más ahora Más calidad Ahora calidad Entre comillas Calidad para mí Es otra cosa Para ti Pero hace falta Para comprecer el público Con cosas duraderas Todo se hace Para tratar un playlist Que dura 30 días Y hace falta Hacer cosas Que van a durar Toda la vida Hay que estar el billete No está en un playlist De 30 días Una cosa La canción preferida de usted Que usted fue parte Del proceso ¿Cuál? ¿Cuál de...? ¿Todo a su repertorio? No Deme una especial Yo tengo Yo escucho música De brasilera Música gospel Una que usted creó Deme un nombre De una canción Que especial para usted Yo te digo una cosa Yo creo que sería Celia Cruz Celia Cruz ríe y llora ¿Sabe por qué? Porque hizo ese disco Con cáncer Me dijo Celia me estoy muriendo Hace falta Apúrate para terminar el disco Y no tenía memoria Había que aprender Las canciones Línea por línea Línea por línea Entonces era Le cantaba la línea Se la aprendía Chévere se grababa Era así Un disco completo Entonces a los meses Se murió ¿Y ella sabía su situación? Claro me lo dijo Y me estoy muriendo Me voy a morir ¿Quería dejar el disco? Y quiero dejar ese legado Y me dijo Apúrate Apúrate Fue algo muy sentimental El proceso Claro Porque éramos amigos Entonces encima de eso La parte emocional para mí Para trabajar Una persona que está muriendo Pero tenía que cumplir Con la labor De dejar ese legado Wow Qué fuerte Sí fuerte Era muy emocional para mí En su cementerio Lloré la canción La interrumpo La canción esa Ríe y llora Bueno pues entonces Gracias a Sergio George Por estos minutos aquí En Alofoque Un mensaje a esos jóvenes Que quieren emprender En la música En la producción Y todo Edúquense De buena música Buenos artistas Perseverancia Paciencia No se rindan Por favor El sueño está Muy cerca De lograrse No se rindan Bueno Sigan a Sergio George En todas las redes sociales No lo enamoren Es un hombre centrado Sí porque muchas mujeres No Deja de Hacer su lío Esta es Alofoque Radio Hacer una convica al día Hacer una convica al día